Se registran narco bloqueos y tiroteos, sujetos armados de grupos rivales bloquean avenidas en distintos puntos de Reynosa desde las 16 horas. Alrededor de las 18 horas, tiempo local, se registró un enfrentamiento entre policías federales y un grupo armado que trató de emboscarlos en las cercanías del lienzo Charro Los Tamaulipecos, lo que provocó dos tiroteos, una de las balaceras ocurrió en el cruce de la avenida Las Fuentes y calle 20, y la otra en el libramiento Matamoros-Reynosa-Monterrey, a la salida del lienzo Charro. Luego se reportaron bloqueos en el libramiento y en las colonias Jarachina Sur, Valle Alto, Cumbres Campestre, y por el puente Broncos, a la altura de la colonia Narciso-Mendoza. De acuerdo con testimonios, la balacera en la avenida Las Fuentes duró cerca de 10 minutos, sembró pánico, caos entre peatones y conductores. La refriega ocasionó el cierre de negocios. En los bajos del puente Broncos los sujetos atravesaron vehículos, los cuales fueron removidos inmediatamente por fuerzas federales. Este día, autoridades municipales atenderán diversas inauguraciones de calles, que arrancan en la colonia Aquiles-Ferdán, pero se desconoce si la alcaldesa seguirá la agenda, la cual incluye colonias como Juárez y Esperanza. Más información en el blog del narco.com